Ahora, ¿qué travesura puede hacer Grillo con esto? Y por eso es que no pone serpientes en un avión. Momentito, Black Hat Organization. Hola, mi nombre es Bill Green. Berkshire. Habla el toco. ¿Con quién quiere hablar? Y quiero pedir 91 cafés con leche para la calle apestosa. Uno, dos. ¿Quiere decir que... que... Mira, niño, ¿vas a comprar algo o no? Buena broma.